Izquierda a derecha, eh, eh, izquierda a derecha, eh, eh Izquierda a derecha, eh, eh, izquierda a derecha, eh, eh Y arriba las puterías, y arriba las puterías Y arriba las puterías, y arriba las mujeres Compadre, y moma gallón Estos tambores, que suenen y suenen Brincando, saltando, brincando, saltando Para abajo, para arriba, ya llegó la fechera